Para finalizar, he leído en prensa o oído en radio, no lo sé exactamente, que usted denunciaba amenazas. Pues sí, señoría, es una cosa que me gustaría explicar, no lo he dicho al principio porque, bueno, pensaba centrarme más en la declaración, pero desde hace un mes, desde hace un mes, tristemente, hay una campaña... Tranquilícese, tranquilícese, oja aire, no conteste, espere. No, no, tranquilo, tranquilo, la grabación sigue. Lo siento mucho, pero es que me acepta por la familia. Le presentaré un escrito, si me permite, pero si no, se lo digo, si me hace un minuto, me repongo un momentito, déjenme que respire y silbora. Desde hace un mes, desde hace un mes, he venido sufriendo la campaña. Es que me cuesta hablar, me cuesta hablar porque me... Tómese su tiempo. Es que es un año más, es un año, oye, pues ya, es así. Un segundito, pero quédate un segundito, que me levanto. Bueno, mire, desde hace un mes que me vienen presionando por los medios, el medio de Dina Busselham, la última hora, ha publicado, pues, a mí me ha explicado que han iniciado una campaña contra mí, igual que han iniciado una campaña, que usted sabe, contra los jueces, que son siempre los enemigos de Podemos, y a mí concretamente, pues, me han empezado una campaña difamatoria, a través de redes, a través de medios de comunicación, Dina, el día, el mismo día que se archiva, que se sobresee la querella, y que yo declaro, ese mismo día, declaro por el tema del Judá 42, ese día publican mensajes para intentar llevar a los medios el debate de la querella. Lo hacen con toda la mala intención. Luego me comunican, que internamente en Podemos, y me han pasado algunas pantallas, algunos mensajes del argumentario, diciendo que al mente está mintiendo, que al mente no hay que hablarle, y luego ya he llegado a recibir insultos muy graves por mensajes, contra mí, contra mi familia, y me están marcando el camino. No querían que viniera a declararlo ahí. Querían que me acogieras de tu profesional. Pero quién no quería. Gente de Podemos. Gente de Podemos. Excompañeros de trabajo, exmiembros, y me han hecho otras palabras así. O sea, que me acoge, acoge te en José Manuel, porque no sabes la que te espera. No sabes la que te espera, José Manuel. Te van a hacer la vida imposible. Te vas a arrepentir toda la vida como hables. Te van a achacar. Te van a quereñar hasta la saciedad contigo por el secreto profesional. Te van a ir a por ti. Entonces a mí, eso, pues bueno, lo puedo superar. Pero es que el problema es que cuando empiezas a recibir insultos, de que tu madre es esto, tu padre, tu hija, tu marido, o sea, tu mujer se ha vuelto con el butanero, eres... todo lo que me han dicho. Y eso está incitado por Podemos. Está incitado por lo que se llama guerrilla de Podemos. Podemos tiene un equipo a sueldo del partido para cargarse a todos los jueces y a todas las personas que atacan a Podemos. Y entonces a mí lo que miedo, el miedo que me da, el miedo que me da, y realmente he estado dos semanas encerrado, es que esos insultos, esas incitaciones al odio por parte de Podemos, lo que hace es que genera en las bases reacciones viscerales como las que he recibido yo insultos directos muy feos a través de mensajes a mí. Que los he borrado y he denunciado a Facebook para que bloqueen a esas personas. Pero el miedo que me da es que entre esas reacciones viscerales, si a mí alguien me insulta, borro el mensaje, y bueno, paso un rato de mal humor y me olvido. Pero es que a mí el miedo que me da es que haya una persona que esa reacción de insulto la transforme en reacción física. Porque hay mucho loco en Podemos. Hay bases muy locas, hay muchos radicales. Hay mucha calde borroca en Podemos también. Entonces a mí lo que me da miedo es que esa incitación que inconscientemente está haciendo Podemos para cargarse a la gente, de que alguien, en vez de insultar, se tome la justicia por su mano y me quede hacer daño. Y ese es el sufrimiento que más que por mí, más por mí, porque yo con 55 años, pues ya estoy bastante curado, después de 30 años de profesión, pues ya estoy bastante curtido en todo esto. Pero es que por mi mujer, que son las que me emocionan. Y ya está. Y nada más. Es lo que quería decirle. Dos cosas. Una, ¿solicita usted protección por su familia o no? Bueno, pues no lo sé. No lo sé si lo tengo que solicitar o... Si lo solicita, me lo hace ya. ¿De acuerdo? Independiente de eso, yo tomaré mis medidas. Y dos, se va a deducir testimonio de esta parte de la declaración al Ministerio Fiscal para adoptarla y las consecuencias al respecto. ¿Conforme? Muchas gracias por su testimonio y buenos días a todos. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.